Tu futuro trabajo será... Quiero ser un príncipe. Mesero. No es justo. ¿Qué trabajo te tocó? Mesero. ¿Y qué querías obtener? Un príncipe. Sigue soñando. En el colegio, ese es el futuro mesero. Tráeme una coca bien fría. Es muy feo para ser un príncipe. Años después. Hola, quería ver si hay un trabajo disponible. Estás contratado, tienes la pinta de mesero. Empiezas mañana. Gracias. Al día siguiente, la mesa seis tiene un cliente importante. Ok. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás lista para pedir? Te quiero a ti, bombón. Futuro cambiado. Príncipe. ¿Quieres salir conmigo? Decisión importante. Salir con la chica o rechazar a la chica. Tu futuro trabajo será... Por favor, quiero ser un príncipe. Mesero. Ya soy mesero. En el trabajo... Hola, ¿estás lista para ordenar? Te quiero a ti, bombón. ¿Quieres salir conmigo? Futuro cambiado. Príncipe. Salir con la chica o rechazar a la chica. Salir con la chica. Ok. Ven mañana a esta dirección. Al día siguiente. ¿Estás listo, hijo? Sí, papá. Recuerda de dónde vienes. En la cita. Hola. Bienvenido. Wow. Eres una princesa. Sí. Y tú serás mi príncipe. Eso sí me interesa. Lo serás con la única condición de dejar y olvidar a toda tu familia. ¿Por qué? Ellos son de una clase social baja y no te podrían ver con ellos. Quiero ser un príncipe. Decisión importante. Dejar a la princesa o dejar a tu familia. Tu futuro trabajo será... Quiero ser un príncipe. Príncipe. Wow. Diez años después... Hola. Soy la princesa Diana. Si quieres ser un príncipe, tienes que dejar atrás a toda tu familia. Ellos son de clase social baja. Dejar a tu familia o dejar a la princesa. Dejar a tu familia. Ok. La dejaré. En casa... Papá, mamá. Me tengo que ir. Los extrañaré. Siempre tendrás un lugar acá, hijo. En la coronación... Oficialmente eres el príncipe de la nación. Hola, Diana. ¿Quieres hacer algo por nuestra unión? ¿Qué unión? Necesitábamos un príncipe campesino para ganarnos a la gente de tu clase social. Desde ya te digo, no somos nada. Meses después... Mi vida era mejor cuando estaba con mi familia. Me siento solo acá. La prensa está afuera. Quiere ver una pareja feliz. Así que empieza a actuar. Apúrate. Decisión importante. Escapar y volver con tu familia o quedarse con la princesa. ¿Quién conoce mejor al otro? ¿Mi papá o yo? Comencemos. Empezamos con la edad. Yo creo que mi papá tiene 50. Porque ya perdió la cuenta. Ajá. Sí, sí, sí. Tienes torre. Y yo creo que Fabricio tiene 19 años. Exacto, exacto. Bebida favorita. Yo creo que la bebida favorita de mi papá es la Coca-Cola Zero. Obviamente. Excelente. No podías haberle pelado con la bebida. Yo creo que la bebida favorita de Fabru es la leche de almendra. No. No. De coco, señores. Signo soviacal. Yo creo que tu signo soviacal es Libra, el peor de todos. Excelente, el del equilibrio. Yo creo que el tuyo es el más conflictivo. Capricornio. No es cuando no soy conflictivo. El de la... Comida favorita. Yo creo que la comida favorita de Fabru es... Los chorizos. No. Yo creo que la comida favorita de mi papá es... La berenjena. Me despido. Hasta la próxima. Me voy con la berenjena. Si tiras algo, tu alma gemela lo recibirá. No, mi pizza. Ya me voy, mamá. Au. Hijo, alguien está tirando pepinos. Escóndete. No, mamá. Se le tiene que haber caído a mi alma gemela. Y este pepino huele a culo. Ay, dámelo. Hijo, te compré otros zapatos. Estos no los hagas caer. Perdón, mamá. Au. ¿Otra vez un pepino? Tómalo, tómalo. Hola, abuelita. Hijo, ayúdame a pararme que me estoy cagando. Ay, no. Ay, me voy a tirar un pedo. No, 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 no. Abuela. Mierda. Pendejo. Tu abuela está en la tele. Una joven murió al caerle una abuela de 300 kilos. La abuela sobrevivió. Tu abuela está en el hospital. Vayamos a verla. En el hospital. Buenos días, abuelita. Buenos días, dígate su puta madre. Miren el maquillaje de Spiderman que me hice. Salido de la chingada. Horrible. Pero ahora toca desmaquillarme. Nunca hice esto. Entonces nomás voy a agarrar como jabón. Y pa' la casa. Me tardé como media, dos, una hora haciendo el maquillaje. Para que se vayan tres segundos. Foto mapache. Les prometo que llevo como diez minutos. Y no se va esta chingada. Y tengo que salir a cenar ahorita. Tengo tres minutos para salir. Despido soy yo. Quiero que cometen tips para desmaquillarse rápido. Porque la verdad estoy en la chingada. Utilice delineador de ojos. Me dice que es permanente. No me jodas. ¿Es permanente? La cagué. Ahora estoy en el aeropuerto. Y estoy viajando a Bolivia para hacerle una sorpresa a mis padres. Yo me vine acá a España hace unos ocho meses. Y desde entonces no voy a Bolivia. Y ellos no saben que estoy volviendo para sorprendernos. Entonces ya listo. Con las maletas. Nos vamos a Bolivia. Les prometo que es el viaje más largo que hice. Son catorce horas en total. Desde Barcelona hasta Santa Cruz. Una determinada más tarde. Y bueno ya llega a Bolivia. Y ahora estoy a punto de ir a sorprender a mis papás. Le dije a mi hermano que ya estoy aquí. Él es el cómplice. Vamos a ver la lección. Disfruten a sus padres cuando los tengan a su lado. Nunca se saben cuando lo van a perder. Oye mamá, obtuve 100 en mi examen de hoy. Fabri, que bien que llegaste. Ayuda a tu hermano con su tarea. Ok, ma. Mamá, ganamos el campeonato de fútbol. Yo fui el goleador. ¿Dónde estás? Perdón hijo, tuve que ir al ensayo de canto de tu hermano. Espérate, ¿fuiste de mi campeonato de fútbol por un ensayo? Me tengo que asegurar que consiga su primer logro. Ya va a empezar a cantar. Adiós. Logros 10. Fabri, apúrate. La fiesta está a punto de comenzar. Sabía que no se olvidaría de mi cumpleaños. Llegué a casa. Apúrate, vamos a cortar el pastel. ¿Perdón? Tu hermano tuvo su primer logro. Felicítalo. Felicidades en tener un logro, aunque yo tenga incontables. Fabrizio, esa no es la forma de hablar de tu hermano. Esto tiene que parar. Decisión importante. Vengarse o aceptar las cosas como son. El dinero de tu alma gemela es... Mi alma gemela es Diana y es millonaria. 10 pesos. Ayer tenía 100 millones de pesos. Si te quedas a trabajar toda la noche, hoy te aumento el sueldo. Aceptar o rechazar. Trato hecho. En casa... Hola Diana, llegué a casa. ¿Dónde estabas? Mi mamá está en sus últimos días. En el trabajo. Lo siento mucho. Déjame sola. Te llamé mil veces. Te necesitaba. Al día siguiente. Ir a trabajar o apoyar a Diana. El dinero no importa ahora. En el hospital... Oye Fabricio, cuíada por mí. Mamá. Estoy arruinada. Ni dinero tengo. Dinero, 200 millones de pesos. Su mamá le dejó una buena herencia. Parece que estarás bien. Espera, no te vayas. Decisión final. Quedarse con Diana o alejarse de Diana.